¡Hola! Bienvenidos a English Star. ¡Hola! Bienvenidos a English Star. ¿Cómo está todo el mundo? ¿Cómo se dice todo el mundo? ¿Cómo está todo el mundo? ¿Cómo está todo el mundo? ¿Cómo está todo el mundo? Estoy muy abierto para empezar esta lección. Bueno, vamos a hablar sobre el verbo irregular, bit. Creo que sí, ya estamos preparados para entender de a poco lo que voy diciendo. ¿Cierto? ¿Cierto? Muy bien. Sí. Entonces, hice una lista de los verbos, de este caso, del verbo irregular, bit, con los pronombres personales. The subject pronouns. ¿Por qué? Porque quiero que se note la diferencia en la tercera persona singular. Es decir, con he, con she y con it. Fíjense bien que el verbo lleva una S. Que es una regla del presente simple cuando un verbo está en la tercera persona. Por lo tanto, para nosotros, por ejemplo, yo digo, yo, I beat, yo, yo golpeo. You beat, tú golpeas He beats, él golpea Ella She beats, ella golpea It beats, eso golpea We beat, nosotros golpeamos You beat, ustedes golpean Y they beat, ellos o ellas golpean Esa definición Definiciones en presente ¿Cierto? En inglés existe ese cambio de la S Por lo tanto Como obviamente la palabra golpear Es muy agresiva, muy ruda Y no es la idea que nosotros Los seres humanos nos andemos golpeando ¿Cierto? La idea es que nos cuidemos Yo soy de esas personas que me encanta Visitar lugares y conocer su cultura Y comer su comida Que mucho me gusta comer Y disfrutar de los paisajes Y de los bonitos lugares que existen en ese país Por lo tanto soy un fan De hacer turismo En lugares Y me encanta Me encanta conocer nuevas culturas Y para eso Hay gente muy bonita y muy buena Yo estuve en Escocia muchos años atrás Y eran gente maravillosa Que conocí Y ellos me enseñaron A hacer de esa manera Por lo tanto tenemos que cuidarnos Querernos Y apoyarnos Y ser felices Dentro de lo que podamos Muy bien Ahora Esta lista Que está aquí Obviamente Dije yo ¿Cómo vamos a golpear a la gente? No pongamos los cómics Esas son lo que son los cómics ¿Verdad? Los cómics son Los héroes de las aventuras Como Superman Como Batman Como Spiderman Como Wonder Woman Etcétera Por lo tanto Como son tan poderosos No les va a hacer daño Que nosotros los golpeemos Así que yo En primera persona I beat Por ejemplo Superman Así que voy a golpear a Superman Por lo tanto I beat Superman Yo Golpeo a Superman Después arranco Claro Porque la respuesta va a ser terrible Pero lo golpeo You beat Superman Tú golpeas You beat Superman O cambiamos el cómics Tú golpeas a Batman You beat Batman Él golpea a Spiderman He beats Spiderman Ella golpea a la Mujer Maravilla She beats Wonder Woman Y en este caso It beats Eso golpea El árbol golpea La puerta Por decir así It beats the door The tree beats the door We beat Nosotros o nosotras Golpeamos ¿Cierto? Es increíble La gramática La definición de la gramática En el verbo en español También no es tan fácil No es tan fácil Ustedes golpean You beat Y they beat Ellos o ellas golpean Yo sé que golpear la puerta Es knock Knock the door ¿Cierto? Knock Knock the door Pero también podría ser Como que la rama No sé The bushes Beats the door Puede ser, ¿no? Las ramas golpean La puerta O la ventana El vidrio de la ventana The bushes Beat The bushes Beat The glass Of the window Beat 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 The window Golpean la ventana Ok Aquí puse Tres oraciones Oraciones Para Aparte del significado De golpear O sea, ya sabemos que Beat significa golpear Como traducción principal Principal También tenemos unas oraciones Para tener otras traducciones Que aparte que ya sabemos Cuando se trata del corazón Va a significar Latir Y cuando se trata de Por ejemplo Un 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 match Un partido de fútbol O de tenis Uno va a vencer al otro ¿Cierto? Y también sé que Por ejemplo Uno vence ¿Cierto? Por ejemplo Puede ser United States Vence Australia Puede ser En algún deporte La primera oración Dice Disculpen el ruido Viene la sirena Va a sonar un poco fuerte Pero esperemos que pase Para poder hablar tranquilamente Ustedes saben que hay emergencia La situación está difícil Con el virus ese Que es terrible Y Hoy en día La situación Es Un poco de pena ¿No? Espero que La persona que va Esté bien Y Y Y se pueda salvar Bien Continuando Con nuestra Clase Disculpen Interrupción Interrupción Vamos a ir Con la primera oración I was going to watch Perdón I was going to watch that movie tonight I was going to Yo iba a Watch that movie Ver esa película Tonight Esta noche But You beat me to it Pero Ustedes me ganaron Entonces aquí El verbo va a significar Ganar En el sentido de que Llegaron primero Por lo tanto No alcancé a verla Ya la vieron antes Por lo tanto Ya saben el final Y todo eso Y No me lo digan Al final Porque si no No lo voy a poder ver Pero en ese sentido Quiere decir El verbo Beat Ganar En este caso La segunda oración Es She always Beats Her little brother At tennis Fíjense bien Que el verbo Beats Lleva una S Como les decía En el presente simple Oraciones En el tiempo presente simple Y con La tercera persona Singular Es decir Con she Con he O con it Sea un pronombre O sea un sustantivo En este caso She Lo podemos cambiar Al sustantivo propio Sofía Sofía Always Beats Her little brother At tennis O Lindsay Always Beats Her little brother At tennis Ahí está Con sustantivo Se fijan Ella siempre She always Beats Vence Her little brother A su pequeño hermano En el tenis At tennis Y El caso De la última oración She Beat Anorexia Fíjense bien Que está también Con el pronombre She Pero También puede ser Un sustantivo propio Sofía O Lindsay Cierto Pero el verbo Está sin S Eso significa Que está en pasado Los verbos Irregulares A veces Se repiten Dos veces En el presente Y en el pasado Y a veces Incluso tres veces En el presente El pasado Y en el participio Por lo tanto Ahí hay que estar Muy atento En las expresiones Al final de la oración Para poder distinguir Unas de otras Pero eso lo vamos A ver más adelante Por lo tanto She beat Anorexia Ella venció La anorexia Muy bien En el caso De De la canción De Ya fallecido Michael Jackson En su Título De la canción Beat ¿Cierto? El verbo Beat Más el pronombre It Beat Eso es de acuerdo Al contexto Al contexto De la historia De la canción El contexto De la historia De la canción Y Vamos a tocar aquí Fíjense que Este Este Vamos a ver Si podemos apagar Ahí Ahí Y entonces Yo les decía En el contexto De la oración Y En el contexto De la canción Perdón Beat Es 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 una reunión De pandillas De jóvenes Rudos Que andan en la noche ¿Cierto? Donde Existe uno Que llega Que es nuevo Y que no sabe Realmente Lo que se está Integrando Donde esas pandillas Van a tener Un encuentro Rudo De pelea Por lo tanto Es como En la canción Se le sugiere De que él No esté ahí Entonces Por eso Se le dice Beat Beat Porque lo van a golpear Lo van a dejar Muy lastimado Todo eso Entonces la mejor traducción Para esa canción Beat Sería En este caso Andate Es un poco ruda La palabra en español También Pero esa sería Como la mejor definición Para ese momento Beat Andate Muy bien Muchas gracias Amigos Por ver los videos No se olviden Suscribirse Y los deditos Para arriba Nos vemos pronto Thank you very much For watching my videos And don't forget To subscribe And thumbs up And see you soon Bye 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 Gracias.